bien en este caso entonces nuestra instalación debe ir de la siguiente manera en la ranura pequeña instalamos el cable que trae la fase en la ranura grande instalamos el cable neutro en este caso aquí encontramos marcados diferenciados con una n neutro y aquí tenemos la fase este orificio entonces es para la tierra y ese lo tenemos en esta parte aquí también tenemos el símbolo de tierra bien aquí tenemos este toma doble vamos a reemplazarlo esta ranura pequeña es la ranura de la fase vamos a retirarlo para hacer esto podemos suspender el sistema de energía para tener mayor seguridad soltamos lo que es la fase y la conectamos a nuestro nuevo toma corriente doble debemos ajustarlo muy bien para que no vaya a quedar un falso contacto ya tenemos instalado lo que es la fase recuerden que va en la ranura pequeña y ahora vamos a instalar el neutro en esta casa no tiene instalado el cable de tierra y el neutro va en este otro sitio aflojamos o soltamos un poco el tornillo para que haya espacio para que pueda entrar fácilmente el cable lo introducimos y lo apretamos muy bien acomodamos nuevamente los cables y vamos a colocar los tornillos es algo muy fácil de realizar cada uno de nosotros lo puede hacer en casa simplemente tomamos la precaución de cortar la energía para poder trabajar con facilidad y 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 Solo nos toma unos minutos colocarlo y ya habremos reemplazado el toma que tengamos en nuestra casa defectuoso, como en este caso teníamos un toma que ya estaba deteriorado. Ahorita voy a mostrarles las condiciones del toma que reemplazamos. Y le colocamos su tapita, una tapa protectora. Este era el toma anterior, vemos como ya estaba defectuoso, los contactos a veces ya no hacía contacto, así que de esta manera sencilla lo pudimos reemplazar.